El 12 de octubre, si ahí comienza el genocidio, y eso lo dice este criminal, miren, el mismo criminal en el que la Organización de Estados Americanos condena el secuestro y tortura de menores por el gobierno de Nicolás Maduro, sí, este que se atreve, este criminal que se atreve a hablar del genocidio que realizó España allende nuestras fronteras, señalan, miren, que son sometidos a descargas eléctricas, son sometidos a golpes, son sometidos a falta de alimentación, son sometidos a abusos sexuales. Este criminal, que insisto, qué lástima que su madre no abortara, este criminal obliga a sus presos políticos a comer de manera asistida excrementos, y de esto sabe mucho a Zabache. Buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Una alegría siempre recibirte tremenda esta noticia. No dejo a veces de recordar tus palabras contadas en este programa durante este verano tan intenso. Y la verdad es que duele el alma, duele el alma. Sí, sí, y yo quiero hablarles y hablarte con el corazón abierto. Yo soy venezolana, llevamos 25 años de tiranía, 25 años de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura, todo el horror que se puede vivir en 25 años, que ha provocado la expulsión o el desplazamiento forzoso a más de 8 millones de venezolanos que es crimen de lesa humanidad. Y con el corazón en la mano te voy a decir algo, y les voy a decir a todos los que nos escuchan. A nosotros, los organismos internacionales, nos han fallado estos 25 años, completos. Hoy se ve con alegría el mundo que la OEA se pronuncie. Bueno, nosotros hemos visto estos diferentes pronunciamientos, lindos discursos, grandes preocupaciones y grandes comunicados. Pero aquí el gran problema, el castigo cuándo. El castigo cuándo llega, cuándo es la fecha límite. Hoy la tiranía de Maduro aplica torturas a los ciudadanos, militares, periodistas, políticos, comunicadores, activistas, niños. Gente discapacitada está en las mazmorras del régimen. Y como bien decías, enumerabas algunas de las torturas terribles que hace el régimen, como los golpes, torturas físicas, privación del sueño, abuso psicológico prolongado, aislamiento extremo. Les aplican electricidad, les hacen comer gusanos, les hacen comer excrementos. Y perdón que me... Porque la verdad es que esto es... Yo quiero que la gente se ponga en los pies de esas personas, de esos niños que están comiendo excremento, que están siendo abusados sexualmente. Mira, a mí me han llegado videos donde las madres hablan que los niños se quieren suicidar, que los niños se quieren suicidar. Hay testimonios de madres que van a visitar a sus hijos a las cárceles y son violadas para visitar a sus hijos y se callan la boca porque es la única manera de verlos. Entienden la gravedad de lo que está viviendo Venezuela. Están entendiendo los organismos internacionales que sus pronunciamientos no funcionan. Están entendiendo que tanto la OEA como todos estos tipos de organismos, el eco, ellos se jactan diciendo somos eco. No nos hace falta el eco. Tenemos la tecnología para hacer los ciudadanos de bien. Eco. Necesitamos acciones rotundas, contundentes, fechas límite. Estamos hablando que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Pero más allá de eso, ¿sabes lo que pasa? Que estos criminales asesinos que están en el poder en Venezuela, que tienen tentáculos a nivel global, saben que el mundo no va a hacer nada. Y eso es lo peor. Y no solamente por los venezolanos. Esto tienen que reflexionarlo todos los países porque en la realidad de los hechos estamos solos. Aquí no hay policía del mundo. Y si el mundo libre no se une para realmente estos tratados internacionales que se han firmado, como el R2P, la Carta Democrática, la Convención de Palermo, tantas cosas que se han firmado para proteger a países no solamente como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia y los países que siguen cayendo en esta desgracia, que pierden la democracia y no se dan cuenta porque esta gente encontró la forma de meterse dentro de las instituciones y romperlas desde adentro. Entonces, estamos solos. Y si hoy no hay una acción contundente, una coalición de países, también venezolanos, pero este problema ya no es solo de Venezuela, sino del mundo, y no se hacen las acciones que se deben, realmente estaremos, y yo siempre lo digo, si los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua y para que el mal triunfe solo le hace falta que nosotros seamos tibios. Entonces, ahí los quiero abrazar con el corazón y decirles que todos estamos en este problema. Sobrecogida, sobrecogida, te despido. A Zabache, muchas gracias, por favor, recuérdanos como, es que no, no tengo palabras, ¿cómo podemos seguirte? Por supuesto, en arroba Zabache Online, en todas mis redes sociales, y siempre con la fuerza y la energía, si nosotros que hemos perdido todo, familia, país, en mi caso hasta carrera, podemos salir adelante, todo el mundo puede salir adelante, solo hay que tener voluntad, y para mi gente de España, los abrazo con el corazón a minutos de la hispanidad, un abrazo enorme, y ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Te abrazo, querida, un abrazo enorme.